Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Zeto Hoy les traigo por fin el Dake Sprite En alguna de sus variantes me refiero a las Top A las que son consideradas Tier 1 por Master Duel Meta Porque puedes mezclar esto con tantas cosas Primero la variante Ranitas Sprite Ahora, dentro de la variable con Ranitas Están los que llevan los Nimble Beaver, el Nimble Anger Y unas cuantas más, pero yo he decidido probarlo con las Divas Y me gusta, triple D.Va, triple Ranitas de estas Un Ronin Y de luego, Hantraos ricas Tres Blue, tres de Jet Dos Red y dos Carrot Me decían chicos, mientras íbamos jugando Que pensaban que era demasiado llevar dos y dos Porque podríamos briquear, pero créanme Dos y dos ha ido bastante bien Dos Horitas, tres Ash, un Nibiru random Que por ahí metí, no sé Para ir segundo Plumerito, el Pot Un Cosmic, algunos llegan más Cosmic Puede ser dos Call, esto Dos bujías por invocar Esta cosa acá no me termina de convencer Pero lo estaba testeando, ya Nunca la llegué a utilizar, la verdad Ni la necesité Ganas dos de estos Tres de estos chicos Y muchas cartas en el Extra Egg de rango Rating 2 Tú sabes A Zeus Para ser como muy bonitos Doble Elf Avramax Este es Top Tira Se considera Tira o no Y la otra versión Que es la que yo considero Más cancerígena Ahorita vamos a ir a los replays Que es el Sprite Runic Este es mucho más caro Sinceramente Es mucho más caro En comparación a la otra versión ¿Por qué? Porque acá vas a ir a Tres de estas Magies Runic Que son UR Dos Campos UR Tres de las Niñas Fusiones UR Uno de estos Así que Diría yo Y más Obviamente los tres Blue Y todo lo demás Es un tanto más caro A mi parecer Pero esta yo la considero Más cancerosa Que el Sprite con ranas También hay otras versiones Chicos Que obviamente Está el Sprite Tres de Gay El Sprite Evil Tui Que me encanta Que todavía no he testeado Pero de que no son consideradas Aunque no lo creas Tier 1 Se consideran Como Tier 3 Esas son otras versiones Solamente el Sprite con ranas Y El Sprite Con Runic Se consideran Tier 1 Pa' que veas Pero si es un subjetivo todavía Le voy a mostrar chicos Primero a mis Pranitas Para que vean Para que entiendan La bujión Chicos Traemos a Red Sabes que ella es la que Niene efectos de monstruos Con Blue Carrot Ahí ya tenía Jet Seguimos expandiendo Traigo esto Como llegas a la bujía Traes esta magia Que es una disrupción Giganto Se saben Más ranas Endemoniadas Botas más ranas Este Tiene mucho spam Y usualmente te deja Unas 4 disrupciones Podría ser más Podría ser más Dependiendo un poco De tu mano Y si es que no te meten Handtracks por ahí Te dejan hacer campos Bien bonitos Macarena Para que te baile Y acá chicos Tenemos cuantas disrupciones Mira La macarena Que puede ser un unicornio Red En este caso Por errores chicos Puse a Carrot En el medio Y lo tuve que Utilizar como material Link Sabes La cuestión es No poner a Carrot En ese lugar Tedioso Pero no importa No importa Igual tenemos Maxi en la mano No importa Ahora revío a Carrot Pero lo ideal es que Carrot esté ahí Desde el principio Me tiran Maxi Pero Red puede negar Maxi Así que no hay problema No hay problema Pequeno display Porque estamos aprendiendo De la baraja Sinceramente Entre más Invoque especial Decide atacar Bueno Te ve Adiós Ok Designator Carrot Viene a salvarme Chicos Negación de magias Y troppos Así que vamos muy bien Ahí Oye Como que no Linkeé Que Pequeno error Pero no importa De esta manera Me gusta revir Podríamos haber tenido A un unicornio A Barramax Pero Dejar la Elf tenés bueno Para revir a Blue Y seguir expandiéndote Ahí traje a Red Ahí traje ya De Sprite Estaba todavía testeando En este momento Mi deck Y ahí me di cuenta Que me faltaba daño Chicos Ahí descubrí Ahí donde Descubrí chicos Que tanto Bujía Como Sprite gigante Te van a limitar A solamente invocar Nivel 2 O rating 2 Ok Pensé que solamente Entra gigante Pero no La bujía También te limita Así que tenga algo De cuidado Con la bujía Ahora si estoy muy confiado Tengo una ventaja Absurda Mi oponente No puede ser Prácticamente nada Voy a seguir Extendiéndome Y extendiéndome Y extendiéndome Y bueno Mi oponente Me sorprende Que no se rinda De hecho Este es un Sprite Y le he metido Esto Las cartas De los agentes Me da la impresión Para que veas Y ahora si Iba a traer Abramax Ahí Pero bueno El deck chicos Muy bueno Demasiado Ahorita les voy a mostrar Uno de esto Con el Runic Pero es muy corto Porque los Deck Los duelos Contra Runic Solamente son muy largos Si tu oponente No se rinde Si tu oponente Se rinde Cuando juegas Runic Sprite Debería ser lo ideal Son más cortos Pero no Eternos Que no se rinden Y la alargan demasiado Y quieren que los mates Con The Caut Esto es todo de Runic Con ranitas Esta mano No me gustó Para nada Cero carta Runic Solamente la bujía Pero con la bujía basta Con la bujía Blue Jet En este caso Como ya gasté la bujía Traigo la magia Gigante Traigo a Red Sai Para traer algo de irrupción Elf Con el reviene Mi ranita Y ya Oye Piola Red una disrupción Esta que es otra disrupción Dos Mi coin Ok Acá revivo chicos Es el Sprite Runica Con el que me estoy enfrentando Pero ya con Cosmic Y con esta magia Quick Tengo Acá cometí un error chicos Aquí a Red Siempre debes ponerla En donde apunte Elf Para que no lo pueden targetear Solamente que Todavía se me confunde un poco El orden de donde plantar las cositas Ahí no importa Me baje el campo Con la magia Quick Y todavía tenemos el Cósmica Nos trae a la niña esta No importa La vamos a tener con Esploso El deck tiene mucho Así Aún con esa apertura que vieron Que no era muy buena Aún así el deck Tiene muchas disrupciones Las suficientes Como para ganar Y ya Por último chicos Les voy a mostrar Muy brevemente Bueno Aquí está la tier list Para que vean Que es el Sprite Y el Sprite Runen los tiros Mi duelito chicos Mi duelito así Muy rápidamente Ustedes saben Para que vean El poder De esta baraja del demoniado Mira van a ver chicos Este es el Runic Sprite Es simplemente cáncer Niña Te damos la niña Para veitear La niña solamente Está ahí para veitear La niña Solo está ahí Para veitear Ok Botami Maxi No tiene una mano Nada buena Pero la niña Para veitear Y Blue Van a ser suficientes Para ser Desmadre Como no te imaginas Chicos Recuerda que Blue Que es especial Cuando hay un monstruo Nivel 2 Y cuando él baja especial Comienza a buscar Y de ahí se viene Todo Me gustaría ponerlo Más rápido No hay velocidad De por un millón Me olvidé grabarlo Pero solamente Les voy a mostrar el spam Para que vean El cáncer O sea Todo lo que puedes dejar Te expandes Te expandes Te expandes Te expandes Te expandes Como ya lo vieron Solamente Que es timones ¿Por qué no voy a ver esto? Ya Está Macarena Macarenita La apertura Que ya más o menos Conoces Y Maxi Y este duelo Chicos Se fue para el infinito Y más allá Con el Maxi Me tardé No les voy a negar En ganarle Más de 10 turnos Fueron creo Turno 10 Turno 10 Y me doy el gusto De matarlo Con Deck Out Las cartas Las cartas de Runic Chicos Ni siquiera Necesitas pegar A veces me confundía Porque pensaba Que tenía que entrar En batalla Y ganarle con batalla Pero no Simplemente Te cierras atrás Lo controlas Con la magia de Runic Y lo haces llorar Y lo matas Con Deck Out Me tardé Un montón De turnos Pero si Lo maté Con Deck Out Solamente Para darme el gusto Turno 14 Turno 14 Y muere Con Deck Out Chicos Para que vean Que de verdad El Runic Spray Para mi Es el más canceroso De todos Para mi Es el más OP Porque es el que Se puede ir Hasta el infinito Si tienes buena mano Puedes robar Que da miedo Si te gustó el video Comentas O que compartas Y dale like Pienso Bye